Y ahora vamos a seguir a ver si se adivinan si se acuerdan cómo se llama esta canción de Mario Fernández Porto. ¿Qué me importa que venga la noche con su negra mantilla de luz si en el fondo de mi alma tú eres una estrella radiante de amor? ¿Qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche no quiera cantar? ¿Qué me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna si yo tengo en tus ojos el cielo y la luna y el lema? ¿Qué me importa que en la vida todo tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? Si mi alma será toda tuya por toda la vida ¿Qué me importa que todo se acabe si me quieres tú? Gracias ¡Gracias! Aplausos Aplausos